Sumar y restar enteros es sumamente fácil y sé que muchos de ustedes cuando es suma pues van muy sencillo pero se enreda un poco quizás cuando vemos signo negativo y esto es fácil. Si vemos que los números tienen el mismo signo vamos a sumar siempre y si vemos que tienen signo diferente vamos a restar, vamos a ver. En este caso el 1 como no tiene ningún signo es positivo y el 5 también es positivo entonces vamos a sumar 1 más 5 serían 6 entonces colocamos 6 y siempre absolutamente siempre ponemos el signo del número mayor en este caso el 5 es el mayor y tiene un positivo entonces el 6 sería positivo lo dejamos tal cual le podemos ponerle más si queremos no lo ponemos en este caso el 3 está positivo y el 6 está positivo entonces sumamos 6 más 3 serían 9 también positivo porque el 6 es más grande y está positivo bueno en este caso ambos pero para que vayan entendiendo el 8 está positivo el 4 está positivo 8 más 4 serían 12 fácil vamos a ver acá el 3 está positivo y el 1 está negativo ojo aquí tenemos signos diferentes entonces tenemos que restar entonces siempre voy a tomar el número más grande y le voy a quitar el más pequeño 3 y me quitan 1 serían 2 ahora que número es más grande el 3 o el 1 el 3 es más grande y está positivo entonces dejamos el 2 positivo fácil vamos a ver acá con los negativos y entramos a los negativos ok un poco más complicado pero sigue siendo fácil signo 5 positivo 7 negativo signos diferentes entonces vamos a restar tomo el más grande y le quito el más pequeño 7 y me quitan 5 me quedan 2 entonces vengo y pongo un 2 ahora cuál de los dos números es más grande el 5 o el 7 el 7 es más grande correcto entonces le colocamos el signo del 7 que en este caso el 7 vemos que está negativo vamos a ver acá menos 5 más 9 observamos signos el 5 tiene el negativo el 9 tiene un positivo son diferentes entonces vamos a restar tomo el más grande y le quito el más pequeño si tengo 9 y me quitan 5 me quedaría en 4 cuál es el número más grande el 9 y el 9 está positivo entonces puedo poner el más o simplemente lo dejo sin ningún signo que también significa que es positivo signos diferentes se restan número más grande 10 me quitan 5 me quedan 5 el número más grande tiene un signo negativo entonces le vamos a colocar el signo negativo acá en este caso vamos a ver este ejemplo ojo aquí tengo menos 5 menos 3 ambos tienen signo negativo entonces voy a sumar como son iguales 5 más 3 serían 8 entonces vamos a colocar el 8 muy bien aunque tiene el signo de menos como ambos son iguales tenemos que sumar entonces 5 más 3 son 8 y voy a colocar el signo del mayor que en este caso es el 5 tiene un negativo entonces vamos a ponerle su signo negativo vamos a ver este último ejemplo sucede lo mismo el 14 tiene un negativo el 2 tiene un negativo se suman 14 más 2 exacto son 16 entonces vamos a colocar el 16 y le vamos a colocar el signo del número mayor que en este caso el 14 tiene un negativo pues entonces el valor sería negativo ustedes van a hacer ahora estos 5 ejercicios de práctica así que pausen el vídeo e intenten muy bien en este caso tenemos signos diferentes el 9 que es más grande y me quitan 5 entonces me quedarían 4 y el mayor es el 9 negativo 6 y me quitan 6 sería en este caso 0 6 el más grande bueno en este caso tengo negativo y positivo diferentes se restan 6 y me quitan 5 1 y el más grande es el 6 entonces tiene un signo negativo negativo signos iguales 3 más 6 serían 9 y pongo el signo negativo que es el de más grande en este caso diferente se restan 10 y me quitan 5 son 5 y el de más grande es el 10 que está positivo pues lo dejo sin ningún signo no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo